Hola, queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de pasar a nuestro video. Diviértete con nuestros videos de análisis de noticias de revistas. Sergal, el protagonista de la serie no es mi Halil. La nueva serie de Halil Ibrahim Yehan, Hitler y Zepeti, sigue dando que hablar. Halil Ibrahim Yehan está casado con Melissa D'Angelo en la serie, y el nombre de Murat, el propietario de una mansión, tiene un carácter similar al personaje de Yaman K.R.M.L. La historia es una adaptación del libro del mismo nombre. Sin embargo, Halil Ibrahim Yehan no es el protagonista de la historia. Entonces, ¿cómo aceptó Halil Ibrahim Yehan tal papel? Mila nuestro video hasta el final para conocer los detalles de la noticia. No olvides darle a me gusta y comentar nuestro video. Estamos aquí para ti, nuestro objetivo es traerte las noticias más actualizadas lo antes posible. Puedes apreciar que estamos haciendo un gran esfuerzo en este proceso. Por favor, no nos dejes solos en este proceso. Gracias de antemano por vuestro apoyo, os queremos, pasemos a los detalles de la noticia. Con la serie Manet protagonizada por Halil Ibrahim Yehan y Zlatur Koglu, se convirtieron en los amantes de millones de personas. Mientras Zlatur Koglu continuaba con la serie Kisiljik Zerbeteti, que batió récord de audiencia, Halil Ibrahim Yehan firmaba las firmas del nuevo proyecto. El protagonista de la historia es un periodista llamado Karaman y su madre. En estos papeles están cerca Itutunku y Aya Bingol. Así que Halil Ibrahim Yehan no está en el papel principal como se pensaba. ¿Qué opinas de esto? ¿Por qué Halil Ibrahim Yehan aceptó un papel secundario? Adiós por ahora, nos vemos en nuestro próximo repaso. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro video con tus amigos.